Cuando un sueño se junta con el conocimiento, todo es posible. Este es el caso de nuestra empresa orgullosamente aguascalentense, C3EG. Esto es Manos Hidrocálidas. Comenzamos. Estuvimos platicando con el ingeniero Adán Maldonado, director de la empresa C3EG, la cual lleva más de 5 años en Aguascalientes. Conozcamos su historia. Bueno, ¿qué es C3? C3 significa calidad, costo, competitividad. Y lo que nosotros hacemos es diseñamos y fabricamos maquinaria para la industria automotriz principalmente, aunque también tenemos, como tenemos ingenieros aquí en la planta, tenemos la capacidad de hacer maquinaria para otro tipo de industria también. Lo que hacemos, pues es como bien lo comentas, desde una simple idea generamos una máquina. En ocasiones los mismos clientes ya tienen la idea y pues vamos avanzando en función de la información que ellos tienen. Tenemos aquí diseñadores tanto mecánicos como eléctricos, en donde con un software especial que manejamos podemos diseñar la maquinaria. Entonces, definitivamente lo que comentas es muy cierto. Desde una simple idea podemos llegar a tener alguna máquina física, que haga algún trabajo, que transporte algo, que modifique alguna pieza, cosas por el estilo. Surge la necesidad al ver que aquí en México no tenemos tanto de este tipo de empresas. No hay tanto de este tipo de empresas, por lo tanto se decide o se encuentra ese nicho, esa oportunidad que hay y por lo tanto se empieza a avanzar con la empresa. Y también que es una empresa que no es sencilla, no es sencilla de manejar, ya que nosotros trabajamos sobre proyectos y cada uno de los proyectos son distintos. Entonces, cada trabajo que nosotros hacemos nos enfrentamos a algo que no conocemos. Por supuesto, ya ahorita con la experiencia que tenemos, pues ya los trabajos ya vienen siendo, ya los hacemos en base de cierta información que tenemos y por lo tanto sale más o sacamos el trabajo más rápido. Pero sí, definitivamente nos siguen llegando todavía trabajos en los cuales no tenemos alguna experiencia y por lo tanto entramos a toda la zona de investigar y de desarrollar toda la máquina. Bueno, yo estudié Ingeniería Electrónica. En la Ingeniería Electrónica, aquí en el ITA, en el Instituto de Aguascalientes, Tecnológico de Aguascalientes, ahí siempre lo que se hace o lo que uno estudia es con el fin de crear algo. Pienso que hay muchos ingenieros electrónicos aquí, o bueno, hay ingenieros electrónicos, pero el campo de trabajo es pequeño, o sea, para la innovación es pequeño. Principalmente la gente sale y pues se van a áreas de mantenimiento donde ya hay máquinas ya fabricadas y lo que se trata pues es buscar que la máquina opere bien. Y si hay algún problema, pues entrar a confirmar que los componentes, que si están fallando, que cuál está fallando y demás. En ese punto, y sinceramente la mayoría de la maquinaria, pues viene del extranjero y ya viene fabricada. Entonces, pues sí viene un poquito desde lo que uno estudia, que te inculcan a que innoves, a que generes ese tipo de maquinaria, de mecanismos que no los hay, o que sí los hay, pero que al integrarlos van a trabajar todos en conjunto para poder desarrollar el trabajo que tiene que desarrollar. Pero sí considero que viene un poquito de ahí de haber estudiado esta carrera y de tener la visión de poder realizarlo. A mí me toca, cuando salgo de la carrera, por ahí me tocó tener la oportunidad de desarrollar una empresa. Era un gimnasio, algo completamente distinto, pero me dan la oportunidad personas que traían dinero, que tenían capital, generamos el gimnasio y ahí es donde me doy cuenta que se puede emprender algo. Por supuesto se necesita tener el conocimiento y pues el capital también es importante. La idea surge por ahí del 2010, la idea, pero ya es hasta el 2012 donde ya se toma ya en serio la empresa. Y pues bueno, primero iniciamos, o se inicia muy poca gente, se inicia muy poca gente y con ellos fue con los que se fue creciendo. Este, ahorita somos un total de 35 personas, aunque hemos llegado a tener este 85, 85 personas. Al principio pues nada más eran 3 personas, ¿no?, trabajando. Bueno, C3 inicia en una oficina de 3x3, ¿no?, de 3 metros por 3 metros, en donde pues simplemente era un escritorio, unos sillones y pues bueno, ahí fue donde se empezó a generar la idea. Posteriormente la empresa se mueve a una zona en una nave de un cuarto del tamaño de esta nave, en Santanita, ¿no? Y posteriormente pues ya nos venimos acá, donde ya necesitamos mayor espacio, necesitamos mayor maquinaria y por lo tanto ya nos ubicamos en esta zona. En un principio inicia una otra persona, su nombre es Vicente Salazar, el cual ya no está aquí lamentablemente elaborando con nosotros, pero ahora estamos otro ingeniero que se llama Oscar Carrillo, que es también por ahí dueño de otra gran empresa que se llama Mexcu, cercano a 1.500 empleados y un servidor, ¿no? Entonces somos los que estamos principalmente trabajando ahorita en la empresa. Se empiezan con trabajos muy sencillos, en donde la actividad era realizar ciertos trabajos para eliminar problemas que tenían de proceso en las piezas, ¿no?, con una empresa que se llama Parker. Y, este, pues bueno, aquí también está la experiencia de que a un servidor le tocó trabajar 8 años en Nissan, desarrollando proyectos. Entonces, pues bueno, ahí en Nissan uno aprende a eliminar problemas, es algo, es como pan del cada día, ¿no? Hay problemas y pues uno como ingeniero tiene que dar solución. Entonces, el analizar para eliminar los problemas, pues de cierta forma, después de estar trabajando ya varios años en este ritmo, pues tiende a ser ya una forma de trabajo normal, ¿no? En donde en otras empresas que no están tan desarrolladas, este, tienen problemas y pues tal vez se cierran un poquito en dar soluciones, ¿no? Entonces ahí es donde se comienza a realizar trabajos principalmente para eliminar los problemas en unas empresas, este, principalmente para, para eliminar, este, defectos en las piezas que iban ellos procesando. Que ahora ya es, principal, es uno de nuestros proveedores con el cual hacemos tratamientos térmicos, ¿no? Este, se inicia con Parker, se inicia con Donaldson, se inicia con Calsonic y algunas empresas también de Zacatecas, ¿no? Con trabajos muy sencillos, pero son los primeros con los que se inició. Posteriormente, este, se tiene la, la visión de Vicente Salazar de incursionar en lo que es Nissan, entonces empiezan a realizar algunos trabajos en Nissan. Este, actualmente, pues las empresas con las que estamos desarrollando trabajo, pues son de aquí de Aguascalientes con, este, Yatko, con Nissan se está otra vez volviendo a retomar el cliente, este, fuera como grandes está Mazda, está también Honda, este, está, pues es que hay muchas empresas, Hala Aluminium, este, Yamashita o Yusa de Zacatecas, eh, Johnson, también de Zacatecas, este, pues bueno, ya ahorita hay una gran variedad de clientes, ¿no? Que por ahí tenemos. Bueno, en cuanto a trabajos, tenemos diferente tipo de trabajos, ¿no? Hay trabajos desde pura mano de obra, de mandar nuestros ingenieros o nuestros técnicos a, a realizar instalaciones, a realizar modificaciones, por ahí hemos hecho trabajos apoyando a, principalmente a proveedores, este, japoneses, ¿no? Que luego también para ellos es muy costoso traer, este, personal desde Japón. Entonces, tenemos trabajos desde lo que es mano de obra, tenemos trabajos de fabricación de partes, también principalmente son para, para, este, para empresas japonesas, para ellos es muy costoso diseñar y fabricar todo en Japón y luego mandarlo, ¿no? Hasta acá, hasta México para instalar algo. Entonces, también en ese aspecto les apoyamos bastante en fabricar partes, este, y por lo tanto ellos pueden reducir sus costos, de fabricación de la parte y costos en lo que es en los gastos de envío, ¿no? Como gastos de envío y de impuestos, ¿no? En la aduana. Entonces, este, y lo principal que como comentábamos es diseño y fabricación de maquinaria, ahí tenemos varios, diferentes niveles de trabajo. Algunos son en donde el cliente ya te da el diseño y pues prácticamente uno lo fabrica. Otro es donde el cliente nada más tiene la idea y nosotros generamos todo el concepto, el diseño de la maquinaria y posteriormente se fabrica. Y otro es donde ellos simplemente dicen, oye, tengo este problema, no tengo ni la menor idea, pero necesito que lo eliminen, ¿no? O generen algo que nos beneficie. Aquí en la empresa para, para, este, necesitamos algo que nos beneficie para atacar ese problema, ¿no? Entonces tenemos esos tres tipos de niveles de trabajo. Los más complejos, pues han sido, pues han sido en los que no tenemos, este, la ingeniería y tenemos que desarrollarla nosotros completamente, ¿no? Un tip. Para crecer en una empresa, muéstrate con una actitud positiva y vital, dispuesto a resolver todos los problemas. Música La clave del éxito de nuestras empresas es la mezcla del método, constancia y organización. Conozcamos nuestros casos de vida. Música Mi nombre es María Raquel Soria Santillán, nací en Aguascalientes y estudié la licenciatura en Artes Visuales. Mi especialidad es escultura y de ahí partí para hacer la cartonería. Música Podemos utilizar un molde. El molde puede ser de, de, el tradicional es de barro, pero nosotros utilizamos también la plastilina y se va poniendo papel y este, en realidad aquí nosotros más que nada es el papel. Música Bueno, aquí ya vamos en el proceso de fondear. Tenemos que pintar toda la pieza en blanco, posteriormente para decorarla, para pintarla. Música Como unas 15 calaveras. No nada más participamos cartoneros, participamos, pues, la mayoría de los artesanos. Fue un trabajo en equipo muy agradable. Los invito a que conozcan lo hecho por Manos Hidrocalidas. Un tip, para mantener la armonía en una empresa, aprende a escuchar mucho y hablar poco. Aprende a escuchar. Música Sabías que el programa Progresando Juntos está dirigido a mujeres con alguna actividad productiva que forme grupos de mínimo 8 a máximo 40 integrantes y que todas se conozcan y se avalen entre sí. El apoyo a este programa es de 2.500 a 4.000 por persona en el primer ciclo, pudiendo llegar a 36.000 pesos. Música C3EG es una empresa 100% innovadora. Tú puedes llegar con cualquier tipo de proyecto y ellos se lo diseñan, robots, maquinaria o lo que tu empresa necesite. Conozcamos más de sus procesos de producción. Bueno, como proceso tenemos principalmente lo que es el área de diseño. Aquí tenemos diseñadores mecánicos y eléctricos. Los diseñadores es gente de aquí de Aguascalientes. Y tenemos algunos software especiales como son el SolidWork, el AutoCAD, el Inventor, entre otros, en los cuales podemos desarrollar el trabajo. Entonces tenemos las áreas de diseño como principal punto donde surge la idea. Posteriormente, ya una vez que los diseñadores generan la idea, vemos con el cliente para confirmar que la idea es apta a lo que ellos necesitan. Una vez que confirmamos que es apta, hacemos ya lo que es el desglose o el despiece a detalle, el dibujo, el diseño. Posteriormente, ya empezamos a hacer compras. Tenemos una persona de ahí de compras, la cual está confirmando con diferentes proveedores de materia prima los que nos pueden ofrecer mejores tiempos, mejores costos y demás. Entonces, posteriormente el material comienza a llegar y tenemos una área que es el almacén, donde hay personal encargado para lo que es esta zona y empieza a recibir el material. Ahí confirmamos que los materiales vengan conforme a las especificaciones que nosotros estamos solicitando. Posteriormente ingresan al almacén, ahí se contabiliza y se confirma que el material es el correcto. Posteriormente, los diseñadores pasan órdenes de trabajo al área de producción, en donde ellos también se encargan de sacar el material del almacén y se entrega el material. Ya en lo que es el área de producción, pues bueno, ahí ya tenemos diferentes zonas. Tenemos una zona que es corte y doblez, en donde procesamos principalmente lo que es lámina. Luego tenemos otra zona que son maquinados, pues ahí es fresados, lo que es rectificados, lo que es barrenado, machuelos, lo que es maquinado por medio de torno, de piezas cilíndricas. Entonces ya dependiendo del tipo de trabajo que vamos a realizar, esa es la máquina donde se pasa a hacer el trabajo. Tenemos diferente tipo de maquinarias, algunas que son maquinarias que son controladas por control numérico, muy precisas. Hay otras que son convencionales y otras que son centros de maquinado. En el centro de maquinado, pues podemos generar piezas ya de mucha calidad y de muy complejas de maquinar. Por medio de un software que tenemos especial, desde el área de diseño se pasa a ese software y ese software pasa el control numérico al centro de maquinado y en forma automática el centro de maquinado hace el corte en la pieza. Este, posteriormente tenemos lo que es el área de soldadura, pues bueno, en el área de soldadura tenemos equipo para soldar diferente tipo de materiales, como es el acero comercial, el acero común, este, donde tenemos también para soldar lo que es el acero inoxidable y aluminio. Entonces, ahí es donde se solda o se une principalmente las partes. Tenemos otra área que es el pintado, lo que es la pintura y este, pues bueno, ahí simplemente equipo de pintura, ¿no? Este, luego tenemos lo que es el ensamble eléctrico, es donde los técnicos que tenemos ensamblan todos los tableros y hacen todo el cableado de sensores y demás, ¿no? De componentes, principalmente componentes dentro del tablero y luego tenemos lo que es el área de ensamble mecánico. En el área de ensamble mecánico, este, se ensambla toda la parte mecánica y eléctrica, ¿no? Aquí es donde ya posteriormente al ensamble hacemos pruebas de que el equipo esté trabajando de forma correcta. También tenemos por ahí gente de calidad que está confirmando que cada uno de nuestros procesos está trabajando en forma adecuada, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos en el área de diseño, aquí es donde desarrollamos las ideas, en donde, este, por medio de, principalmente ahorita de lo que es el solid work, se desarrollan los conceptos de la maquinaria, ¿no? Este, en esta zona tenemos lo que es el área mecánica, posteriormente encontraremos lo que es la parte eléctrica y en la parte de atrás tenemos lo que es la, el personal de proyectos y de calidad de aquí de la, de la empresa, ¿no? Este, como comentábamos, pues bueno, aquí es, es el área donde se define, no solamente la parte mecánica que se le pudiera decir que son como los músculos, los músculos de la maquinaria, sino también el cerebro, ¿no? Que es la parte eléctrica. Este, aquí podemos ver los controles que tenemos, considero que, que es importante tener controles en la empresa para poder identificar, este, pues donde, donde estamos, donde podemos mejorar, ¿no? Donde estamos bien, pero principalmente donde podemos mejorar. Ok, bueno, aquí tenemos lo que es el área de corte y de doblez, aquí es donde procesamos principalmente lo que es lámina, y posteriormente estamos entrando ahorita a lo que es el área de maquinados, aquí tenemos algunos equipos de control numérico, otros convencionales, y este equipo que es el que ahorita están observando, que es el centro de maquinado. Este, pues bueno, aquí tenemos personal altamente capacitado para poder operar estas máquinas, ya que, pues también, este, tiene su, su grado de seguridad, ¿no? Que tenemos que manejar, ¿no? Cualquier persona puede operarlas. Este es nuestro laboratorio, en el laboratorio, pues tenemos instrumentos de confirmación de calidad, de alta precisión, tenemos algunas mesas de mármol, que es donde se confirma la calidad de las piezas, y ahí al fondo pueden ver lo que es la CMM, este es un equipo de muy alta tecnología, japonés, el cual, este, nosotros lo utilizamos para confirmar la precisión de nuestras piezas. Para que nos demos una idea, pues bueno, por ejemplo, Nissan, para producir sus piezas más precisas, utiliza este tipo de equipos. Ok, aquí tenemos lo que es el área de soldadura, aquí principalmente se realiza lo que son las estructuras, que, como el esqueleto que soporta todas las, todas las piezas de la maquinaria. Este, tenemos equipo para trabajo, como comentábamos, con aluminio, con acero inoxidable y con acero al carbón. Ok, aquí tenemos lo que es el área de ensamble eléctrico, aquí es donde nuestros ingenieros y técnicos ensamblan lo que son los tableros de control y de operación del equipo, los cuales finalmente, pues van a ser el cerebro de la máquina, es la parte que controla la máquina ya al concluir esta. Ahorita aquí podemos ver al ingeniero que está ensamblando lo que son las canaletas, estos le llamamos nosotros platinas, en donde se ensambla lo que es el PLC. El PLC es un equipo el cual podemos programar para, pues ahora sí, indicarle que mida lo que nosotros queramos que mida y que haga lo que nosotros queramos que ejecute. Pues finalmente hacer la invitación a todos los jóvenes emprendedores y también no tan jóvenes, de aquí del estado de Aguascalientes y de México. Pienso que tenemos la capacidad para desarrollar tecnología, para desarrollar cosas complejas. Considero también que viene una gran, o está viniendo una gran oportunidad también con todas las empresas que están viniendo del extranjero, de las cuales también podemos aprender. Yo los invitaría a, de repente, sacudirnos, como dicen, sacudirnos un poquito por ahí el polvo y buscar activarnos y hacer algo. Mi recomendación sería buscar hacer algo distinto, algo que no sea tan sencillo, porque sencillo lo van a hacer muchos. Busquen las áreas complejas, rétense, traten de empeñarse completamente en desarrollar su idea y seguramente lo van a lograr. Algo que me queda claro es que cualquier problema o cualquier situación que uno quiera mejorar, la puede mejorar siempre y cuando uno se dedique, sea dedicado, tenga disciplina y busque fuertemente llegar al objetivo. Hacerles la invitación el día que con todo gusto quieran venir a conocernos. Nos encontramos en el Parque Industrial Altec, lo van a ubicar, es un parque que está exactamente al lado de Yatko número 1. Y pues bueno, hacerles la invitación a que emprendan, a que desarrollen empresas que con manos hidrocálidas, ahora podemos ver que podemos desarrollar tecnología, inclusive que los mismos japoneses, alemanes y otros personal extranjero puede desarrollar. Mi nombre es Carla Galván y te invito a que juntos conozcamos más acerca de nuestras empresas de aquí de Aguascalientes. Sus historias, sus crecimientos, sus procesos de producción y mucho más. Todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y los sábados con repetición a las 12 del mediodía, aquí en Manos Hidrocálidas. ¡Gracias!